la gota, la gota se te cayó la gota, la gota me mojé todo no sabe tomar vamos a entrar, 2, 1 a ver ahora, con la parte importante menem, menem menem lo hizo otra vez el selle el selle el selle voto muy buenas a todos, yo soy Kai Kilo y bienvenidos a un nuevo video de lego, jurassic war, mientras grita callate nena, eric murió no, en realidad no murió, pero bueno y como siempre en esta nueva saga, en esta nueva serie en el canal me acompaña Kiar con ganas de juntar monedas malditos adictos es como la droga esto bueno, vamos a darle a cargar partida mientras yo voy a poner el cronometro básicamente para nada, jugar la hora que corresponda, el tiempo que corresponda que no se hablar, por dios, ahí está le damos a progreso 2%, hicimos un 2% en un video confirma falta muchos videos, tenemos como muchos videos para hacer 50 videos bueno la fusión si, basta quiero empezar ahí está, isla nublar estamos llegando a la isla nublar justamente, llegamos con Hammond y todos nuestros personajes que lindo, que ternura no bueno, ahí está MENE 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 hola nos podemos ver, si monedas yo no lo sabés ah, tenés que apretar una tecla y ahora te podés cambiar igual podés elegir otro personaje como era, manteniendo apretado algo si, si, si vos no, quiero ser la chica bueno, elegila espera mientras yo agarro todas las monedas como que no entiendo nada ahí está ahí está, ahí está sos Ellie Sandler la doctora Sandler bueno hija habéis cambiado de opinión bueno veáis si, vamos a ir acá si, nos metemos por acá y ya está arranca como pegaba ah no, 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 no no descubrí algo muy bueno eh bueno sigue el rastro de piezas guía para llegar a tu destino que no sé hablar bueno, vamos a llegar a nuestro destino vamos nos fuimos de acá acá, entonces si manejaba ah acá no por qué se me cambia no sé que estoy tomando mal no me acuerdo con la i ahí está con la i ¿y ahora? jejeje avanzar a ver a ver a ver ahí subo a ver no, no, no estoy teniendo aquí un problemita con las teclas me parece como siempre antes de arrancar siempre tengo problemas con las teclas si bien para atrás hola 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 ah bueno, con la barra espaciadora bien ahí pero bueno esto esto no, no, no esto pausa un segundito esto 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 de las teclas no puede ser tan molesto vamos ahí volvemos no la verdad no tengo ni idea que pasa con los controles con la cubo y para atrás y con la barra espaciadora voy para delante voy chocando todo necesito no que no se pueden agarrar si, que en otro momento las podremos agarrar no sé no, ahora es el camino que hay que seguir ah estas monedas para mi oye no fastidies como nos fastidies cogedlas del almacén no de los paneles de control como lo sabía me podes abrir? ah, por ahí tenias que bajar eh a ver hola acá, acá a ver acá a ver ahí no, hay un punto que muestra a ver ah no y que pasa? hola? como que el punto lleva al auto eeeh que lo mataste eeeh no entiendo nada eh uy que paso? porque te pisan? ay no sos vos no se marca che, porque no ay no entiendo chicos eh uy ay ay me marca algo acá, a ver a ver a ver cara hola? no entiendo, tengo que ser otro personaje? No sé. No, no entiendo. Uy, esta se viene... Como que me... Es que la flecha lleva allí. Ay, perdón. Por ahí, que no entiendo. ¿Los mataron? No, para nada. Ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Por aquí esto? Acá, acá. Mirá. ¿Esto? Acá. ¡Esto! Le faltaba algo al poner. A verdad. Ah, pero yo. ¡Ahora sí! Esto de que se... ¡Uf! ¡Uf! Esperen, esperen, esperen. Tengo que cambiar... Que se me cambian los jugadores con... Con la E. Claro. Con la E. Cambiar de personaje. Pero si no hay nada otra... ¿Y si tenés que cambiar de personaje? No sé, lo tengo que meter apretado. No entiendo. Pero digo, si ese es el personaje que necesitas para eso... Jamón. Y por eso te está haciendo cambiar de ARR. Puede ser, puede ser. Puede ser que sea eso, eh. A ver. Ah, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? A ver. Tenía razón. Tenía, mirá. Kiara tenía razón. Me hacía cambiar el personaje no porque estaba ahí, sino porque... Jamón era el que abrió el parque. Tiene sentido. Me cago en todo. Ahí va. Ya sé. Chapo. Arriba, abajo. Y arriba. Arriba, abajo, arriba. Bien, bien, Kiara. Qué inteligente. Bien, bien. Si no, yo hubiera estado ahí como cambiando los controles. Mirá. Bueno, ahora... Entrar, weiss. No, te pensás que voy a entrar ahí. Si vamos a entrar, vamos a entrar manejando. Crack. Bueno. ¿Dónde está el auto ese? Jajaja. Esto de la doble pantalla como... Hola. Pensé que ya estábamos en el mismo lugar. Uff, mata bien. Esto, esto, les juro que esto es más complicado de lo que parece, eh. No. Con el agarras basador, acelerar, es como... No tiene sentido... Alguno. Aclararemos una cosa, John. Sus inversiones aquí que yo represento están muy preocupados. Dentro de dos días, si ellos no están convencidos, yo tampoco lo estaré. No entiendo. Y le cerraré esto, John. Vas a sacar. No vas a cerrar nada. ¿Por qué? Porque Kiara no lo permite. Ah, la escena icónica. Esta especie de veriforme se extinguió en el periodo Cretácico, quiero decir. Quiero decir que... Ay, qué bonito. Su cuello está partido en tres o en dos. Oh, por Dios. Es... Es enorme. No entiendo. Ay, suena cipad. Es que ahora no entiende nada con... Es un dinosaurio. No. Vamos a hacer una fortuna por este parque. Ah. Ah. Ahora ha cambiado de opinión, eh. Genaro, eh. Son rápidos Hemos cronometrado al tiranthosaurus a 40 por hora ¿Tiranthosaurus? Dice que tiene un rey Repítelo, tenemos un tiranthosaurus ¿Eh? Doctor Gran Mi querida doctora Sartzer Bienvenidos A Jurassic Park ¡Sí! Igual, igualito Qué manera de revivir Bueno, acá podríamos tirarnos La vida ¿Qué pasó? Rompiendo cosas, por ejemplo Así, como Doctora Sadler ¿Eso es un huevo? ¿Qué es eso que rompí? No sé Bueno, nosotros Cagamos, acá nos podemos tirar la vida Y no vamos a hacer nada del juego Acá es media bala de fuego Moneda Adiós Me voy a hacer las misiones pero caminando para romper todo No sé yo a dónde Por acá volvimos, ¿no? Claro, por acá vinimos Digo, por acá vinimos La zona Claro, ahí está la regla de entrada ¡Ah! Se re fue Uy, le pego a Shinaro Bueno Ah, no, no, no De acá no vinimos Uy, ¿y eso? Uy, ¿y eso? ¿Qué se necesita? ¿No te dice qué? ¿Qué se necesita? Bueno, bueno Basta, basta Vamos a ir a la misión Porque si no esto Otro día Cuando lo completemos todo Nos dedicamos a destruir el parque Sí Pero hay que seguir ¿Ves? Las cosas Sí, a suelos Mientras sigo agarrando No, hay que agarrar los automóviles Ah, empromeñen los dinosaurios en el agua Eh... Sí ¿Dónde estás? Te perdí Ah, hay que mirar minimapa, Kevin Mirar minimapa, Kevin Dejá de agarrar monedas, por Dios Soy adicto Acá Resilí Acá hay una más Dale, bro Igual viste que estas van Nos cuentan para los dos, ¿viste? Claro, ya no nos podemos pelear Por ahora Por ahora Vamos Adiós Dale, viejo Eso Me cago en todo Dicen que lo voy a romper Vamos Bueno Se rompió también No era todo rompible acá Justo de la Q Me vuelve loco, eh Que bien rompe todo esto con el auto Ok, bueno Hay que abrir esto Nos dice Estas maquinarias Hay que hacer parkour acá, eh Es mi talento Este es para vos, eh Acá sube vos Tenías que saltar doble, creo A ver, vamos No, tú puedes Ah No, no, no Casi me cambió Buena, muy bien Ahí solamente va a tirar algún objeto para mí Ah, casi me voy a ir Ahí, ahí ve Sí, ahí va Y para el otro lado tenés más monedas Así que si la subí Está bien Está bien Ese parkour ¿Y ahora? Eh, me ata la moneda Y ahora tenés que ir por este lado Acá, acá Yo puedo cortar este Yo puedo cortar este Corto acá Cayó Y ahora A romper No, no Tenías que subir vos Las monedas son mías A ver qué hay acá No, todavía Eso Rompe todo Rompe todo y arma eso Vamos, vamos 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 que por eso te traslimos Vamos Eli Uy, 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 uy ¿Por qué negro le pegue, eh? Uy, me saco la lámina Me sacó la herramienta eh. Uy, a mi izquierda. Lo abrió. Yo no hice nada. Bien. Está abierto. Ahora sí podemos entrar. Mientras agarro esta monedita. Acá. Ahí está. ¡No! ¡Al negro! Uh, maté a un negro. Pero pasa de matarlo. Lo mataremos. Esto, esto. ¿Ves? ¿Por qué negro le pegás? Racista. Vamos, vamos. No. Esto de los personajes. ¿Para quién me los pone, no? Vamos. Me equivocé. Pará. Pará, bro. No. Mirá que ha matado. Ahí está. Si me tenés apretado lo de cambiar de personaje, igual. Por favor. Ahí está. Vamos, D. En serio, esto de la barra cociera está... No. Después agarramos todo esto. Vamos. Ay, el parque. Apareció un codo de lado. Alegado. Estacionadísimo. Vamos, vamos a entrar. Eso, muy bien. Qué gana, muy bien. Andando por el otro lado. Uy. No sé. No sé si es así. En 1997, CM Masrani empezó las negociaciones para decidir a International Genetic Technologies, tras el fallecimiento del Dr. Hammond. Ah, mirad más, por ahí, en el Jurassic World, más moderno del mundo entero. ¡No! Rompé el curso de Braggio. ¿Era un Braggio o era? Un esqueleto. ¿Te acuerdas de lo de la película que era? ¿Ustedes se acuerdan de la película? ...de cadenas de ADN. Los componentes básicos de la vida. Hasta cien millones de años. Había mosquitos, como hoy en día. A veces, después de picar a un dinosaurio, un mosquito eternizado en la rama de un árbol. Aunque no sepa a qué decir, ¿no? Esto es lo que llamamos AMPA. Utilizando técnicas muy avanzadas, los científicos de Jurassic Park extrajeron la sangre conservada del mosquito. Y ya podemos crear un bebé dinosaurio. ¡Qué fácil, eh! Buenos días, Henry. Oh, buenos días, señor. ¡Gembregoos! ¡Ja! Se les derrapa en el cerebro la primera criatura que viene a nacer. ¡Eso es! Y el tipo de control al que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algunos han enseñado la historia de la evolución, es que la vida no puede contenerse. Contenerse. ¿Qué especie es esta? ¿No te das cuenta? Es un velociraptor. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Son letales a los ocho meses. Letales de verdad. Mira el muerto. ¿Te acordás? ¿Vos eras el negro con el acechicha? Yo era este. Por eso la odia, eh. ¿Y recuerdan? ¡Ah! Y recuerdan. Y recuerdan. ¡Uy! Le van a dar de como una vaquita. ¡Ay! ¡F por la vaca! ¡F por la vaca! ¡F por la vaca! ¡Yo soy muy don de vuelta! ¡Ja ja ja! A ver... A ver... ¿Me dejan? Bueno, no me dejan. Bueno, a ver... Hay que ir con la vaca, seguro, eh. No, yo de vuelta tengo esta arma. Y sí. ¡Ay, no, no, no! Es el personaje secundario que va a morir, como siempre. ¡Ah! Estamos en el mismo lugar que antes. Sí. Bueno, tenemos que... Tenemos que conseguir morir. ¡Exactamente! ¿Cómo lo supo? ¡Eh, eh, eh! Pará. Estás metido en arma. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Viste cómo disparó? Bien, bien. Esto que no tengo apuntado... Esto de que se divide, ¿viste? Como que medio molesto, ¿no? A ver, ¿acá podés entrar vos? ¿Por acá? ¡Uy! Acá, vení, vení acá. De este lado. A falta algo que igual. Tenemos como que ir acá, a la zona esta. Entonces, a ver... Pensemos, vení. Vamos por acá. A ver, acá. Rompemos todo esto. Porque esto... Hay que despertar a este, eh. Uy, aquí le estoy parando. Ah, ah, ah. Estás armando, eh. Buah. Arrmó un montón. Ahora mete la vaca. Ok. Y sí. Pero ¿cómo metemos la vaca acá? ¡Ah, esto es una jaula! ¡Ah, mirá! Estiré eso. Sí, sí, sí. Voy a seguir para donde la tengo que poner. Que esto es obvio. Claramente, mirá. Me hace dar toda una vuelta para que para ir adónde. Observen. Donde ya era obvio. Uy. También encontramos el panel. Lo armamos. Lo ponemos. Me da un montón de monedas. ¿Qué está haciendo? A ver. Una parada de... Está bien. Mientras abro el panel. A ver. Te voy por las dos, mirá, eh. Arriba. A la izquierda. Arriba. Arriba. A la izquierda. Arriba. Pensé que me había confundido ya, eh. Mi mente estaba divagando. Ahí está. La vaquita. Mirá, vos tenés que activar la vaquita, eh. Ah. Vos vas a ser encargado de liberarla para que muera. Qué linda. Qué bien, eh. Aquí, mirá. Pobre vaquita. Te van a hacer de comida, chiquitita. Qué rica la carnecita. A ver. A ver. A ver. Te vamos a llevar a comer. Más o menos. Te vamos a llevar a comer, más o menos. A hacer comida. Awww. Más linda. Y ahora. Cómo la llevamos, no? Uh. Eh. Quiero ver cómo. Qué ver. Con monedas. Agarré. Ah, la podemos montar. Es mía. Bueno, 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 bueno. Vas con la vaca, eh. Usala para romper cosas. No la metas ahí. Bueno. Ahora. No puedo romper nada. No? Ah, bueno. ¿Y acá abajo qué hay? Yo voy a bajar acá. Vos metela ahí arriba, eh. Mientras. Y como su... Ahí. Ah. Ahí está. Y ahora cerrala, eh. Ah. Ah. Esos raptores comen mejor que yo. Ay, pobrecita. Mmm. Delicioso. Mmm. Hay que meterla ahí, mirá. Bueno. Alguien va a tener que manejar la máquina. Uy. Madre mía. Ya es de día. Uy. Un objeto tonto. Bueno. Oh. Pa. Qué buena puntería, eh. Uno de cuatro, dijo. ¿De qué? No sé. Uy. Seguro el culo y el dedo gordo. Bueno. Ahora que yo tengo una cosa muy importante que hacer acá abajo. Los objetos... Ah, mirá. Ah, ¿podés manejar vos a la grúa? ¿La querés manejar vos? Ah. A ver. Enter shot. Uh, no. Alto miedo. A ver. Es tu responsabilidad matar a la vaca. Uy. Me quejó toda la vida. Vamos. Giralo con el analógico. Eso. Hasta arriba de la vaquita. Ahí. Frená. Ah. Lo hizo solo. Ah, lo hizo solo. Qué viva. Pensé que eras re pro ya. Y ahora... Uy. Ay, no. ¿Qué hora no? ¿Segura? No dudó, eh. No dudó en llevarla. Ay, no. ¿Qué hora no? ¿Y ahora? Estiralo. Como a ver para... No, no. Ahí va. ¿Solo se hizo? Ah, muy bien. Quiero como manejar la máquina, eh. Ah, no sé qué. Y ahora... Uy. Suelta, 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 suelta. ¿Qué estás haciendo? Cómelo. Cómelo. Como Shrek. No. Eh. La vaca está manejando. La vaca está manejando. La vaca está manejando. Me tiro. Chauquina. ¡Ah! ¡Soy yo! Me muero yo. Este. Este no salió, eh. Eh. Uy. Ah, no es linda. Bueno, sobreviste. Le comieron la ropa. No hay transporte esta tarde. ¿Sin conductores? No, 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 no. Hay conductores. Son eléctricos. Van por este raíl que está aquí. No hemos reparado el gasto. Bienvenidos a Jurassic Park. Ah. No entiendo eso del caos. Se resume en el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. Ahí lo tiene. Fíjese, lo ve. Vuelvo a tener razón. Nadie podría predecir que el Dr. Grant saltaría de pronto de un vehículo en marcha. ¿Alan? ¿Alan? Me encanta. Resumen todas las películas así, cortito, pero bueno. Se entiende, se entiende. Un triceratopsis. No tengo miedo. No pasa nada. ¿Está enferma? No sé, yo no te sentía, eh. Uy. El coronavirus. El coronavirus. Ah, ya está. F por Lex. Es que deberíamos irnos. Si no te importa me quedaré con el Dr. Hardin y me ocuparé del triceratopsis. Iba con las cositas. Si solo. Le ocurre cada seis semanas, más o menos. Tendré que ver los excrementos de los dinosaurios. Tendré que ver los excrementos. ¡Se metió! ¡No! ¡Rico! Mirá, no me acerco. Mirá. Recuerda lavarte las manos. Ganaste un logro. ¿Estas son lilas de Persia? Sí. Sabemos que son tóxicas. Pero los animales no las comen. ¿Estás feliz? Casi seguro. Casi seguro. Encuente y trae los artículos de Lego que están encima del dinosaurio para curarlos. Ah, mirá. Para curarlos. Es que hay que buscarle zanahoria, una manzana y no sé qué es. Un limón eso. Ok. A ver. Acá. Uy. Para. Esto es para vos, a ver. ¿Qué es eso? La está regando. Que sale. ¡Bueno! ¡Puesa! Tremenda. Mirá. Para que... ¡Oh! Que también puedo subir. A ver. ¿Y ahora? ¡Muy bien! Bueno, ahora. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Ni otra. ¿Qué? Me caí. Más en caca, qué asco. Ahora, ¿quién cago ahí arriba, no? Porque tiene que ser alguien que huele. Me cago en todo. Con el... La verdad que con esto... Ah, una paleta. Una paleta. Mira, yo no me acerco. ¿La paleta helado? ¿Con una helado curamos al dinosaurio? ¡Dáselo, dáselo! ¡Cómelo! ¡Ah! Comía la hoja. Así que padece una intoxicación de Meliácez. ¿Cómo lo supo? Mirá vos. Eso es para guardar. Ah. Ahora lo podemos... Después lo guardamos. Acá está tuyo, ¿no? Más que acá. A ver. ¡Escava! ¡Escava! ¡Ah, no! ¡Rega! ¡Rega! Acá. Acá, acá, acá. Ah, ahí sale el trofeo. Ahí tienes para acá. Acá. Ah, pero esto igual no sirve porque... Mirá, porque... Esto... Es para la oscuridad y nosotros no vamos acá, creo. Uf. Con el teclado es re difícil esto. Ah, pero yo puedo ir para ahí. Ah, no. Ah, acabo. Vos subí. Ok, ya me pico esto. Ah. Aquí está. Yol, yol, yol de la selva que tan grande. Ooooooh. Pero es tan raro. Ay, acá encontré la zanahoria. Bien, fui. Espérate. Acá entra la zanahoria, vos. ¿Qué hay acá? Pupilas dilatadas. Uy. Pupilas dilatadas. Pupilas dilatadas. ¿Qué tendrá? Mira, acá tengo un objeto. ¿Qué es eso? El que faltaba. No, pero acá voy a descubrir algo. Bueno, me falta esa monedita. A ver, a ver. A ver a dónde me manda. A ver, a ver, a ver. A ver. Acá, acá. ¿Qué hay acá? Por acá me arrastro. ¿Qué encontré? A ver. Más. Más para que regues. Así que tuvieras que subir por la diana. La liana. No diana. La diana es lo que disparé. La diana de tiro. Ah, ¿te me acerco, crees? No, no importa. Sí. Es más difícil esta. Esa. Y ahora saltás. Y ahora te tenés que subir un poquito más arriba. Más, más, más. Y columpiarte. Derecha, izquierda. Primero así un poquito para allá. Y para allá. Eso sí. Un poquito para allá. Y para allá. Y queda como un tonto haciendo este gesto. Y ahora cuando te veas... Uff. Al borde. Que irá acá. Ah. ¿La cajita? Jajaja. No. Regaron. Esto no es caca. Sí. Caca mezclada con pasto, mirá. Calma. Ey, pará. Me haces un accidente. Perdón. A ver. Ay, marítame. ¡Y ahora va a salir la manzana! ¡Uy! ¡Córrate, córrate, córrate! ¡Esta es mía, eh! ¡Ahí está! ¡Apá! Agarra la manzana ¡Ojo la doctora! ¡Yo soy el viejo! ¡Rompe todo! ¡Ah! ¡Qué bien esto, eh! ¡Uy! Pensé que hacíamos la felicitación, eh! ¡Para, para! ¡No se la destruye! ¡Para un punto, eh! ¡Ah, ok! ¡Vamos a realizar la felicitación! ¡Exactamente! Bueno... Casi me la... ¿Qué hay acá? Agua... ¿Y esto? ¡Ay, escondí! ¡Mátalo! A ver... ¿A ver si puedo? ¿A ver si puedo? ¡Mmm! No se puede, eh! Bueno, el tercerato... Vamos a... A sacrificarlo... ¡Uy! Pensé que... Pensé que lo habías matado! A ver... ¡Microvexículas! ¡Qué interesante! Porque ganamos un logro y echamos una mano Claro, no aparece en pantalla. Es un logro de Steam A ver... ¡Ah! ¡Mirá! ¡Le bloqueó! ¡Oh! Podemos hacer un... ¡Euro! Podemos manejar... ¡Sí! ¡No! Me cago en todo... Cuidado, cuidado... ¡Ah! 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 ¿Cómo lo rompo ahora? No entiendo... Mantén pulsado... ¡Ah! Para cargar... Mira, eh... Cuidado... Sácamelo... Cuidado, eh... ¿Cómo cargar? Para que... Mira, para que cargue... O sea... Que venga con velocidad... ¡Ah! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Eso aporta! Ahora pruebo si pongo un aportado... A ver... Cuidado, eh... ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué feo! ¡Ya fue! Bueno... A ver si puedo romper esto... ¿No? Pero a ver... No cuesta nada, ¿no? ¡Ah! Mira... ¡Vamos! ¡Te rompo todo vieja con el Tricera! Y a ver... Había otra por acá, ¿no? Puede ser... Sí... A ver... Uh... Los conejitos, viste... Hay que buscar otra de estas, ¿eh? Sí... ¡Vamos! Bueno... ¿Qué tengo que hacer? ¿Bien de frente? Igual es re difícil... ¿Querés manejarlo vos? Mira... A ver, lo pruebes... ¡Ah! ¡Ay, bro! ¡Ya me mataste dos veces! A ver... A ver... Bueno... No puedo... No sé cómo... Uy... A ver, a ver si lo podés usar vos... Uy, uy... Acercate... Apreta la de cambiar... La gente es cierto... Yo me alejo con la duda... A ver si puedo romper eso que estaba ahí... Yo mientras tanto... No sé para qué agarro el mouse... Si no sirve... Creo que tenías que alejarte un poquito, me parece... Uy... Espera... ¡Eso! ¡Eso! Bien... ¿Y dónde está el auto? No, y ahora vamos para... No, debe estar por acá... Por donde está el auto, viste... El centro de visitantes está cerca, doctora... El centro de visitantes está cerca... Ok... Bien, gracias... Bien, 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 bien... Bueno... Por acá podríamos ir viajando, ¿no? Igual... Y después lo continuamos... Dale... ¿Te parece? Acércate... Igual venía hacia mí... Y despedimos de acá... Mirá, acá tenés para romper... Romper ese árbol... ¡Ahí está! ¡Listo! ¡El agua, pato! No creo que un dinosaurio pueda mantener el equilibrio sobre un tronco... Deberíamos buscarle otro puente... O sea, claro... Tenemos que cambiar ahora a Ellie... Y después lo cambiamos... Cámbiate, cámbiate de personaje... Ahí está... Y bueno... Vamos a espirar acá, ¿no, chicos? Bueno... Después continuaremos con esta increíble historia... Espero que lo hayan disfrutado... Si es así... No olviden darle me gusta al video... Compartirlo con sus amigos y conocidos... Así llegamos a más personas... Y obviamente... Suscribirse al canal... Si no están suscritos, ¿no, Chiara? Claro... Es así... Así que bueno... Si se divirtieron... Compartan, compartan... Y nada... Nos estamos viendo en otro video... De Leo Jurassic World... O en cualquier otro video... En realidad... O directo también... Yo soy Kade Kilo... Ella es... Chiara... Soy de culo... Pero... Y nos vemos... ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, qué horror! Eruto de alegría... Número permite carving... Y acima dos... Levantar al mundo... Para motsar Do настоящего... El cuerpo... Desมา飾ó... Taka�... Número de alegría... Gracias por ver el video.